Si la pasan toda en el otro lado, Boca va a tener un problema. Pero Ramón quiere que vayan por la derecha. Pero valiente vende. El centro que viene, viene para Teófilos en el segundo. ¡GOL! ¡GOL! ¡Derribe! ¡Apareció un rayo! ¡Como lo grita Ramón y Emiliano en este cuento! El rayo Mensegués la jugaron por derecha otra vez. La jugaron al medio otra vez. Y va a cubrir a River. 41, 2 a 0. El rayo Mensegués. Bueno, dejaron terminar la frase. Yo dije que si la cambiaban toda, Boca iba a tener un problema. ¿Y qué problema? Otro gol en contra. Casi en el mismo lugar y de la misma manera. La pelota es jugada por la derecha. ¿Qué es solo? ¿Se puede llevar solo? ¿Estas o a 우 Gianluca? ¿Sí? Por qué va a vivas. ¿Verdad? ¡Buenoso! ¡F demonstrating a la cadena dewinkle y salen ganar contra la� Lead! ¡In españa! ¡No! ¡Inincolnz! Gracias.